En calidad de concejala del Cantón Quinindé, es grato presentar a los ciudadanos el informe de rendición de cuentas del año 2021, en el cual hemos trabajado en conjunto como Consejo Municipal en la parte legislativa, con los proyectos de ordenanza y fiscalización en los proyectos de ejecución de las obras públicas en el Cantón Quinindé, conforme al COTAP y la ley. Obligaciones legislativas de fiscalización La Ley Orgánica de Participación Ciudadana Artículo 89 Se concibe la rendición de cuentas como instrumento sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes legales, según sea el caso. Que estén obligados u obligadas a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos. Artículo 58 Atribuciones de los concejales o concejalas Los concejales o concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones. Estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de cuero de corte provincial y tienen las siguientes atribuciones. A. Intervenir con voz y votos en las sesiones y deliberaciones del Consejo Municipal. A. Presentar proyectos de ordenanza cantonales en el ámbito de la competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. C. Intervenir en el Consejo Cantonal de Planificación y en las comisiones, delegaciones y representaciones que designen el Consejo Municipal. Y. B. Fiscalizar las acciones del Ejecutivo Cantonal de acuerdo con este Código y la Ley. Mi principal función como concejala del Cantón Quinindé ha sido asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias en pleno del Consejo Municipal, A. Aportando con propuestas de proyectos, sugerencias y recomendaciones en los análisis y debates que se han realizado en la expedición de ordenanzas, acuerdos, resoluciones y reglamentos. A. A continuación, expongo a ustedes el trabajo desarrollado durante el periodo enero a diciembre del 2021. He participado en el año 2021 en 57 sesiones ordinarias de consejo en la misma que se establecieron nueve resoluciones, un reglamento y doce ordenanzas. De las doce ordenanzas he presentado las siguientes. Ordenanza que regula la exoneración del pago de los impuestos de la patente municipal y de los activos totales, así como la tasa de servicios técnicos administrativos a favor de los artesanos calificados del Cantón Quinindé. Otra de mis ordenanzas presentada fue ordenanza para la administración de la información predial, determinación del impuesto predial, urbano y rural de la cabecera cantonal y cabecera parroquiales del Cantón Quinindé para el bienio 2022-2023. Estas dos ordenanzas son parte del total que han sido el número de doce ordenanzas que se presentaron y se aprobaron en el año 2021. A continuación detallaré las ordenanzas que se han presentado, que son el número de doce, volviendo a repetirles que de esas doce están ya las que me correspondieron y fueron las que yo presenté. Además, he participado, como dije anteriormente, en 57 sesiones de consejo en las que se establecieron resoluciones, ordenanzas y reglamentos. Voy a hablar ahora en cuanto tiene que ver a la fiscalización. Primero, recorrido de observancias y fiscalización del asfalto de los accesos principales del barrio San José de Transervis. Ese populoso sector está dentro del plan de asfalto que ejecuta la Administración Municipal, plan con el que se intervendrán 28 calles de Quinindé, La Unión y Cupa. Dos, el trabajo en beneficio de los campesinos no se detiene, así que en compañía del ingeniero Julián Alcibar del equipo caminero, se procedió a realizar recorrido de observancia a los trabajos que se están ejecutando en el recinto La Gloria II. Tres, recorrido de observancias y fiscalización a la construcción de bordillos e instalación de tuberías y cámaras para sumideros de aguas lluvia, son parte de los trabajos previos para el asfalto de 29 calles de Quinindé, La Unión y Cupa. Cuatro, en el barrio Nuevos Horizontes Altos, procedimos a realizar la fiscalización del proceso de cambio de suelo, colocación de tuberías para el sistema de aguas lluvia, para luego trabajar en la colocación de carpeta asfáltica en el sector. Cinco, inicio de trabajos de mejoramiento de suelo para posterior imprimación y asfalto de vías y accesos de la terminal terrestre de nuestra ciudad, nuestro cantón. Seis, recorrido de observancia y fiscalización a los trabajos de la empresa pública de agua potable. Trabajo, en el que se pasará la red de distribución, que consiste en la instalación de 54 metros lineales de tubería para el recinto Simón Bolívar VI. Sexta, los trabajos se ejecutan en seis tramos de la vía principal de este sector rural, que será asfaltado como parte del proyecto vial Quinindé-Las Golondrinas. Séptimo, en el barrio Telenví, en compañía de técnicos de la empresa pública de agua potable y jefatura de maquinaria, procedimos a la observancia y fiscalización al proceso de colocación de tuberías de aguas lluvia y sostenimiento del socavón en el sector. Ocho, verificación, observancia y fiscalización al proceso de asfalto en el barrio San José de la Transervi, para luego la colocación de sumideros, parterres, alcantarillado, pluvial y cambio de suelo. Nueve, en la parroquia Viche procedimos a realizar la inspección y nivel de avance de las obras en construcción, puente peatonal sobre el río Viche y regeneración urbana en esta cabecera parroquial. Diez, fiscalización en el puente del río Blanco. Once, recorrido de obras emblemáticas terminal terrestre, puente peatonal y carrozable sobre el río Blanco, en compañía de la señora gobernadora, alcalde, compañeros concejales, administradores y fiscalizadores de las mismas. Doce, participamos en el acto de entrega del segundo stock de maquinarias o equipos camineros que fueron cuatro volquetas y una retroexcavadora. Trece, en la conmemoración de los 54 años de aniversario de nuestro Cantón Quirindé, en compañía del señor alcalde y compañeros concejales, se procede a la inauguración de la cubierta metálica, baterías sanitarias y escenario en el recinto San Jacinto del Chipo de la parroquia urbana Rosa Zárate. Catorce, con la presencia de los representantes de los cinco gobiernos parroquiales, alcalde y compañeros concejales, procedimos a mantener reunión de articulación y suscripción de convenios para la intervención en la vialidad rural de nuestro Cantón. Con júbilo y regocijo, participamos en la inauguración del Sistema de Agua Potable del Recinto Unión Manavita. Como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, la Comisión de Participación Ciudadana se encarga de estudiar, socializar, promover e informar sobre la participación ciudadana propiamente dicha, especialmente en los siguientes aspectos. A. Procurar e impulsar las iniciativas, instrumentos y herramientas de participación ciudadana en los ámbitos que determina el artículo 100 de la Constitución. A. Procurar, perdón. B. Vigila y promueve que la municipalidad cumpla de manera efectiva y eficiente los distintos procesos de participación ciudadana. C. Promueve y facilita la organización barrial y ciudadana. D. Coordina permanentemente en los consejos cantonales sectoriales conformados como niñez y adolescencia, seguridad ciudadana, protección de derechos y de planificación participativa. B. De las cuales hemos participado en reuniones del Consejo de Seguridad Ciudadana, además en el proceso de construcción y socialización del presupuesto participativo de parte del GAT para el periodo 2022. B. He mantenido reunión de trabajo con directivos de barrios de nuestra ciudad. B. Participé también en la Asamblea de Seguridad con oradores del barrio Valle Alto. B. Reunión de trabajo y coordinación entre la señora gobernadora licenciada Tania Obando y el señor alcalde y abogado Carlos García, compañeros concejales y representantes de la sociedad civil, donde se trataron temas relacionados a los problemas limítrofes. B. Seguridad cantonal y administrativos del Cantón Quinindé. B. Participamos en el proceso de socialización e implementación del proyecto de seguridad ciudadana por parte del GAT municipal de Quinindé a través del Jefe de Seguridad Ciudadana. B. Reunión de trabajo con oradores del barrio Malecón, Río Quinindé. B. Visita protocolaria y recorrido en instalaciones de la Sala Situacional de Seguridad Ciudadana del GAT municipal con el Teniente Coronel de la Policía, Luis Alfonso Reyes Zapata, Jefe del Distrito de Policía de Quinindé. B. Luego tenemos reunión de coordinación y establecimiento de acuerdo con usuarios de locales comerciales en el interior del mercado y dueños de locales ubicados en la calle Nelson Valencia, donde se procedió a colocar carpeta asfáltica. B. Como miembro de la Comisión de Cultura, Deporte, Turismo, Patrimonio y Etnia, la Comisión de Cultura está conformada por los compañeros concejales licenciado José Guerrero Ríos Magíster, como presidente, y el agrónomo Rodrigo Monar Valencia. B. La Comisión está encargada de estudiar, elaborar y proponer al Consejo proyectos normativos para el desarrollo cultural y educativo de la población del Cantón. B. Finalmente, en esta parte, quiero informar que también participé y estuve en la posesión de la directiva del Grupo Afro-Quinindé. B. Por tanto, me queda una satisfacción de haber participado en este año 2021 en todas y cada una de las actividades que mencioné, agradeciéndole de corazón al señor alcalde por expresarme su confianza en las diferentes acciones que emprendí, conjuntamente con todos los compañeros concejales. B. Agradezco también a las señoras secretarias de la alcaldía y concejalía y a todos los funcionarios departamentales por su trabajo demostrado el bien de esta administración. B. A los señores choferes con los que tuve la oportunidad de viajar y me acompañaron en los diferentes viajes y recorridos realizados dentro y fuera del Cantón. B. Este es el informe que presento en base a las experiencias vividas con el afán de servir de mejor manera a la comunidad quinindeña. B. Gracias. Mil gracias a todos, especialmente al pueblo de Quinindé, que me dio la oportunidad de ser parte de esta administración. B. Una vez más, mil gracias. B. Gracias. B. Gracias.